La nota en la ponte y dice al caldero que se lo debo aquí en un sol de riquei y es un mozo que tan baile, y a botón en la camisa que tiene el pecho en el aire en el bosque se mueren de risa, ay que... y a suidad en la suelta que le recibe el aire de mí pero si no me rosa, como atleta y a ti, me dio por vuelta del carnao que machaco bien, no lo iba al mercado eh... La nota en la ponte y dice al caldero que se lo debo aquí en un sol de riquei y a botón en la ponte y a tu madre en el bosque ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!